Miren esto, a nuestra redacción llegó un video que muestra a dos jóvenes desafiando la muerte prácticamente de manera abierta en una carretera y haciendo una carrera clandestina en el tramo Automayor-San Pedro de Macorís. En la competencia, ambos corredores casi chocan de frente con un camión. Vean el video, miren este video. O sea, pienso que muchos hemos tenido... Pero es un bochorno, es un irrespeto, es un desafío a la muerte, es una violación tan abierta que nos hace plantear la pregunta, ¿cuándo esto cesará? Cuando los muchachos abiertamente crean que ya, que se cansaron, o cuando las autoridades se decidan a amarrar la situación con la consecuencia que toca, que es la ley, con el uso de la ley, agarrando la paila, el caldero, como usted quiera llamarle, por el mango.